Al menos no la he recibido yo, puede que ya haya entrado a oficialía de partes del Congreso del Estado, pero estaremos pendientes de recibirla, analizarla en su contexto. La competencia pues es cuestión de ver en qué términos vendría, si es que ya llegó, si no, pues analizarla y nosotros con mucho gusto estaremos informándole al interesado en particular de esta propia iniciativa de cómo vendría para saber qué opina la gente y también saber en un momento dado si es posible o no que lo mueva el Estado. El presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso Local, Ramón Méndez Lanz, aseguró que todavía no analizan la iniciativa que un ciudadano presentó para cancelar el programa de cambio de horario en el Estado. Méndez Lanz aseguró que no están cerrados en revisar este mecanismo, pues tienen que observar hasta dónde pueden legislar en este tema la actual legislatura. Pero que cualquier decisión será con base a un soporte técnico y la consulta a diversos sectores como el empresarial y la sociedad en general. Este es un tema ya de muchos años, lo he escuchado en legislaturas anteriores, donde ha sido polémico el asunto del cambio de horario, pero han pasado otras legislaturas y el horario sigue como está. ¿Qué significa? En ese momento, cuando lo han comentado, han habido argumentos técnicos que soportan el por qué sí dejarla así, por qué no. Y bueno, volver a retomar este tema que se ha tratado mucho tiempo atrás, pues habría que valorarlo de nueva cuenta en función de cómo venga presentado, porque considero que si hay elementos técnicos que soporten el por qué hacer este movimiento en el horario, pues por supuesto que también habría que hacer caso a un dictamen técnico donde haya más beneficios que perjuiciosos. Méndez Lanz aseguró que es muy aventurado señalar si el Congreso local tiene facultades para legislar en una posible cancelación del programa de cambio de horario, que se estableció por decreto presidencial en el país desde hace varios años. Es un asunto que habría que tener más elementos. Ahorita contestar tu respuesta es muy aventurado, puesto que tendríamos que tener elementos. Primero, consultar con la parte empresarial, porque finalmente los horarios van a depender a qué horas abres, a qué horas cierras. El tema también de las escuelas, el tema de toda una serie de gentes que intervienen, para poder tener una opinión que nos permita a los diputados tomar decisión de qué hacer con el tema del horario. Con información de Héctor Uchin, Telemar Noticias.